El primer gol fue un gol muy difícil, porque por la situación en la cancha, yo pido el balón desde atrás y yo veo que el balón viene y yo hace el control y yo veo que el portero sale un poco y yo miro el ángulo y yo meto el balón adentro. Y el segundo, el segundo fue un gol creo que más rápido de la liga y ellos salen el balón y yo pido el balón y él me da y el portero que sale y el control del balón para evitar el portero y meter el gol adentro. Fue muy difícil y porque estaba lloviendo un poco y yo pensó que puedo hacer más, puedo hacer más que eso, pero ya todo lo que pasa es, Dios permite eso gracias a Dios y yo meto el gol. ¡Gracias!